¡Suscríbete al canal! Claro. Luego cambiamos de posición. ¿Lo habéis entendido? Fantástico. Bueno, a ver cómo os movéis. Perdón. Bueno, elegid cada uno una pareja. Yo tengo novia. Es mentira, no tiene. Sí tengo novia, tengo dos. Yo tengo dos, es la misma que se cambia el pelo. Que no, que son dos. Que no, que es la misma. Bueno, que cada uno elija una pareja y ya está. Pero es que yo tengo novia. Es puta. Sí. Es puta. Bueno, es puta, pero es mi novia. ¿O qué pasa, que las putas no pueden tener novios? Sí pueden, pero si lo pago yo es mi novia. Bueno, pues págaselo. Sí, hombre, voy a dar yo dinero a tu novia. Yo juego de alero. Yo de... Yo... Yo de pibos, porque me arrelo más. Bueno, muy bien. Vamos a ir por partes, ¿vale? Vosotros, los de las novias, venid aquí. Coge una pelota. No, solo una. El de rojo, coge una pelota. Voy. No, no. Tú no. Estoy hablando con ellos. Vosotros, esperad ahí. Coge una pelota. ¿Qué pasa? Que le hago en la ausencia. Se ha quedado ausente. ¿Cómo que ausente? Se ha quedado y parado. Hay que esperar. ¿Hay que esperar a qué? A que vuelva. ¿De dónde? De par abierto. Mira, ya está. Bueno, eh... A ver, coge una pelota. Avanzáis hacia canasta, pasándoos. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿No has dicho que coge la pelota? No, se lo he dicho. A ver, ¿cómo te llamas? Jesús Lagosolís. Muy bien. Pero todos mis amigos me llaman Jesús, que es más corto. Vale, Jesús. Pues lo que vas a... Jesús Lagosolís. Que sí, que ya lo he entendido, Jesús. ¿Tú cómo te llamas? Yo me llamo Marco, Jesús. Ah, ¿cómo yo? Jesús. No, Marco Asecas. No, si llora y ya me llamo Jesús Lagosolís. Vale, muy bien. Me parece perfecto. Pues yo me llamo Marco. Me lo ha dicho hace un rato que me llamo Jesús. No, te lo he dicho a ti. Te he llamado Jesús. Si llora y ya me llamo Jesús Lagosolís. Pues yo me llamo Marco. ¿Vale? Lo que vamos a hacer... Yo me llamo Sergio. Vale, pues muy bien. Jesús y Sergio. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vais a formar una pareja. Yo ya tengo. Ya sé que tienes novia, pero olvídate de ella un ratito, por favor. ¿Cómo me voy a olvidar de mi novia? Eso no está bien. Bueno, pues ya jugarás luego con ella. Vamos a jugar con nosotros. Yo con ella no juego. Nosotros follamos. ¿Qué te dije? ¿Es puta o no es puta? Vamos a su casa. Nos tomamos unas cubatas y hacemos de todo. Vale. Muy bien. Pues Jesús y Sergio. Costa, Costa, Sergio Costa. Un poco fresca, sí, ¿eh? Y la verdad. Jesús y Sergio Costa. Es Zorrilla. Oye, olvídate de tu novia ya. ¿Vale? Que no, que me ha pedido. Sergio Costa, Zorrilla. Bueno, pues perdona, perdóname. Eh, Jesús y... Jesús Lago Solís. Jesús Lago Solís y Sergio Costa Zorrilla. Vais a formar una pareja. Mira, este. Sí. 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 Y esos zapatos... Dan un juego con el protector. Ya, pues el próximo día traes zapatillas. Y el protector tampoco te hace falta para entrenar. Bueno, a ver. Estoy emocionado, entrenador. Dame un abrazo. ¡Oh! 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 Usted es una buena persona y lo estás haciendo muy, muy bien. Sí, pero yo le veo muy bajito para el baloncesto. Muy bajito. No es bajito. Lo que pasa es que aún no es algo... ¡Esto, don! O sea... ¡Esto, no es algo! O sea, lo... ¡Esto, no es algo... ¡Esto, no es algo... Gracias.